Tengo recuerdos tocándote, cuando te hacía mía En el pueblo yo dándote, dándote, tú todas venías Y yo sigo recordándote, mi mente en tu cama devorándote Con vista al poblado y viéndote, como te mojabas dándote Y yo sigo recordándote, mi mente en tu cama devorándote Con vista al poblado y viéndote, como te mojabas dándote Tú llevas días en mi dream, ya te conozco mami Te desapareces de mí, pa' que te saques a salir Indirecta mandándome de lo que quieras decir Yo maqui, maqui, imaginándome, tú estás aquí Loquito a que abusa, le pongo húmedo los panties Siempre está sin blusa, yo le doy, se me pone fácil Pa' culear, vamos a normal, como a cajón sin pesar Hoy yo soy tu Drácula, sácame esa pálvula Sube que tengo los cheques, pa' verte ese chechere Tú estás pa' que peque, no es que me desesperes Pero me tientas con esas historias que subiste No te debo y me pongo triste Me vuelve loco tu culo hecho en Cali Me la llevé pa' recorrerle ese bari Me gusta que la puta grita y dice daddy Más tu compola pa' romperte a diario Me pone loco la forma en que ella se mueve En cuatro es una loca, me gusta cuando se atreve Ella me trae volado y loco por su culo En medallo y Cali, juro es el más duro Y yo sigo recordándote, mi mente en tu cama devorándote Con vista al poblado y viéndote Como te mojaba, batándote Y yo sigo recordándote, mi mente en tu cama devorándote Con vista al poblado y viéndote Como te mojaba, batándote Tengo una imagen de ti que aún no sale de mí Mami, todavía escucho tus gemitos Tiene que ser así que aún no puedo dormir Si no estás conmigo gritando a mi ojito Tú me llamas siempre que estás sola Dices que te prendes, que nadie más te ignora Que como yo, nadie más te da Que nadie más te sabe tratar Ese culo está brutal y ti Acapela y sin seguridad y sensual y ti Tu cuerpo sumiso cerca de mí Que estás loca que te parta Yo te saco las cartas, perdiste Así que activity, facility Metamolema, velocity Sube la nota y se siente la intensity Mezclamos pastos con las ganas Los chorros con la cama Y no recordar mañana qué pasó aquí Como una peli lisa, que ese culo hechiza Yo ya te conozco, entiendo tu risa La dueña de la musa, pa' culiar no tiene excusa Exclusiva y peligrosa, baby, como la medusa El garete de roce por el barrio pa' que suelte Ya no tiene horario, se pasa con el combete De palmas al poblado, rematando con los fletes Todo es momentáneo, con nada se compromete El garete de roce por el barrio pa' que suelte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!